Buenas tardes chicas, ¿cómo van? ¿Todo bien? Comenzamos la semana, dale, con un martes haciendo un poquito de fuerza, ¿sí? Muy bien, vamos a arrancar, vamos a recordar los materiales. Solamente mochila pesada, ¿sí? Las chicas nuevas, ahora hacemos el entrenamiento, tengan una mochila con peso, ¿sí? Adentro, y se van a ir dando cuenta a medida que vayan pasando los entrenamientos, más o menos para la intensidad, sumando o restando. Gol, choqueta, ¿sí? Y hidratación personal, tengan agua ahí para tomar, pónganse música, dale, así no se aburren. Y nada más chicas, a entrenar un poquito, ¿sí? Arrancamos como siempre con un poquito de movilidad articular, vamos un poco con el tobillo y la rodilla. Apoyo, la rodilla hacia atrás, tobillo, voy hacia adelante y hacia atrás, ¿sí? Movimiento lineal. Sin despegar la planta del pie, del suelo, ¿sí? Voy hacia adelante y hacia atrás, dando una buena gorsis, flexión al tobillo. Hacemos cinco de un lado, cambiamos y hacemos cinco del otro. Bien. Lour, un poquito el pie más atrás, ¿sí? El tobillo, el tobillo tiene que caer, el talón del pie, el talón del pie tiene que caer por debajo de la rodilla. Para que cuando vaya hacia adelante, flexione bien, ¿sí? Si yo pongo el pie muy adelantado, no voy a poder flexionar bien el tobillo. Cinco de un lado, cinco del otro. Próximo ejercicio. Ancho del otro lado de los pies, ¿sí? Bajo la cola, agarro la punta de los pies y extiendo las piernas. Trato de no soltarme de la punta de los pies. Si me suelto, me quedo cerquita del cuerpo. Vuelvo a bajar, agarro la punta de los pies y extiendo. Hacemos cinco veces. Perfecto. Tengo que extender bien las rodillas. Bien, chicas. Cinco de esos. Próximo ejercicio. Todo esto es estiramiento, ¿sí? Un poquito de flexibilidad. Plancha alta. Todo de manera dinámica, ¿sí? Nada estático. Plancha alta. Plancha. Hacerco un pie lo más cerca de la mano que pueda y despego porque es esa misma mano. Vuelvo y cambio de lado. Hacemos tres de cada lado. Hola. Bien. Buenas. ¿Todo bien? Llegaste justito para la flexibilidad. Me acaba de largar mi psicóloga. Ahí me conecto. Vale, tranqui, Meli. Preparate. Mochila con peso, ¿sí? O pesa o lo que tengas. Colchoneta, agua. Muy bien. Hacemos tres de cada lado de ese. Muy bien, chicas. En el lugar. Troquecito. En el lugar, ¿sí? Un poquito de troque en el lugar. Abro, ¿sí? Abro. Cuatro de cada lado. Abro cuatro de cada lado. Y cierro cuatro de cada lado. Para abrir, enebo la rodilla al frente y abro la cadera. ¿Sí? Para cerrar, desde afuera hacia adentro. Muy bien. Un poquito cortito, ¿eh? Ahí. Extensión de pierna al frente. Tres de cada lado. Tres de cada lado. Bien, chicas. Un poquito. Vamos a darle movilidad a la cintura escapular. Hombros. Hacia adelante, circunstucción. Cuatro, cinco. Y hacia atrás. Cuatro, cinco. Hacia atrás. Bien. Un poquito de abro cierro. Muy bien, chicas. Están preparadas para la entradita en calor. ¿Sí? Tres ejercicios. En realidad son cuatro ejercicios, pero hay dos que son únicos y total asimétricos. Buenas para las que se van conectando. Estamos por arrancar la entradita en calor, ¿sí? Primer ejercicio. Plancha baja. Simple. Me apoyo en antebrazos. Aprieto la panza. Aprieto la cola. Hacemos fuerza con todo el cuerpo. Primer ejercicio. Treinta segunditos. Segundo ejercicio. Plancha lateral. Planchita lateral. Planchita lateral. Llevo la cadera. Veinte segunditos de un lado. Veinte segunditos del otro lado. Próximo ejercicio. Próximo ejercicio. Yo les voy a seguir diciendo igual, chicas, el ejercicio que viene. Próximo ejercicio. Alcances a una pierna. Próximo ejercicio. Próximo ejercicio. Próximo ejercicio. Próximo ejercicio. Próximo ejercicio. Treinta segunditos. De sentadillas. normales sin peso solo con el peso corporal sentadillas ancho de hondro, los pies punta de los pies ligeramente abierta no mirando las dos hacia frente sino un poquito más abierta sentadillas, bajo la cola y subo esos cuatro ejercicios yo les voy diciendo cuando cambiar cuando descansar déjenme un segundito preparo acá el reloj van a escuchar cuando arranca, cuando termina primer ejercicio entonces, plancha baja apoyo de antebrazos prepárense en 10 segunditos arrancamos va, dale arrancamos 30 segundos de plancha vale, despegá la cadera del suelo ahí va se trabo Bani me parece ahí va perfecto bien aflojo nos ponemos de costado planchita lateral vale 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 muy bien 20 segunditos de plancha lateral aflojo 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 cambiamos de lado ahí va dale me apoyo en el antebrazo en la plancha lateral chicas apoyo apoyo el antebrazo la otra mano va a la cintura o extendida sobre mi cuerpo desactiven los micrófonos en cuanto puedan Meli y Peti aflojo que desactiven los micrófonos cualquier cosa cualquier dolor cualquier molestia lo que necesiten habilitan el micrófono y me dicen chicas sin problema pero mientras desactiven para que no se escuchen ruidos ni nada bien alcances a una pierna dale mano contraria a pie si yo tengo el pie izquierdo en el suelo bajo con la mano derecha si la pierna de atrás se eleva con una balanza dale perfecto dale Mica ahí va que golazo Mica te cambiaron la cancha a dos cuadras de tu casa de media cancha muy bien vamos aflojo 20 segunditos por pierna con 10 segunditos de descanso va dale siempre siempre espalda derechita sacando pecho no se encorben hacia adelante aflojo 10 segunditos sentadillas vamos espalda derecha sentadillas bajo la cola hasta donde puedo eso bien Meli ancho de hombros si ya lo dije punta de los pies ligeramente abiertas bien Peti muy bien dale bien Eli bien bien chicas y volvemos al primero planchita baja apoyo antebrazos dos vueltitas va ahora elevo una pierna un segundito y cambio elevo la otra eso despego una pierna y despega la otra bien siempre la pierna extendida perfecto le sumamos ahí una dificultad bien bien chicas planchita lateral me apoyo en el antebrazo va cuando yo les diga elevan una pierna obviamente la pierna que está arriba va dale elevo elevo la pierna de arriba aflojo cambio de lado lo mismo cuando les digo elevan un poquito la pierna va dale planchita lateral elevo la pierna si puedo si no puedo la dejo apoyada tomo aire y tengo que apretar todo el cuerpo aflojo 30 segunditos no perdón 20 segunditos alcance a una pierna vamos va bien aflojo cambiamos de lado vale eso trato de mantener el equilibrio aflojo últimas 30 segunditos 60 ahí ya dale muy bien muy bien descansó descansito si agarren la mochila con peso la mancuerna el peso que tengan las botellas de agua lo que sea que vayan a usar como peso chicas recuerden que hoy no tiene que ser un peso livianito si más bien pesado para hacer fuerza buca recordame que tiempos de trabajo anoté no los tenés anotados justo en el que me mandaste bueno me parece que era igualmente 30 segundos por 30 de descanso tenés razón no te mandé los tiempos 30 segunditos de trabajo por 30 segundos de descanso son cuántos ejercicios puca cinco cinco ejercicios perfecto son sentadillas alcance de una pierna alcance de la otra hip track y granjero perfecto eso muy bien cuatro vueltitas con dos minutos de descanso entre vuelta y vuelta muy bien muy bien chicas denme un segundo bien chicas cinco ejercicios si vamos a arrancar con el tren inferior si a trabajar las piernas primero el primer ejercicio sentadilla copa como es agarran el peso que tengo la mochila con peso adentro con todo lo que le quieran mandar para que sea pesado la mancuerna lo que sea sentadilla ancho de hombros un poquito más que el ancho de hombros si no muy ancho ni muy cerradito un poco más que el ancho de hombros si punta de los pies ligeramente abierta espalda derecha saco pecho el peso sobre el pecho bajo si ahí en forma de copa sostengo si ahí sentadilla de esa manera segundo ejercicio alcances a una pierna si también el peso que tengan alcances a una pierna si brazos extendidos con el peso como el que decimos recién pero van con los dos brazos a una sola pierna ahí la pierna de atrás sube a medida que baja el tronco si hacemos 30 segundos de un lado 30 segundos del otro al principio es probable puede pasar que no puedan subir tanto la pierna de atrás está bien si a medida que le vayan agarrando la mano al ejercicio van a ir subiendo cada vez un poquito más si tercer ejercicio ese es el tercero cuarto hip thrust o puente de glúteos puente de glúteos si mirá me he puesto boca arriba en la cuestioneta el peso sobre mi cadera si sobre la zona pélvica las piernas ancho de hombros la punta de los pies abierta ahora si un poco más abierta sostengo el peso sobre la pelvis empujo y aprieto glúteos si contraigo los glúteos bajo controlado subo y aprieto bajo controlado subo y contraigo glúteos cuarto ejercicio y quinto caminata de granjero se llama vamos a arrancar con el peso colgando en una mano si brazo extendido el otro brazo extendido a la altura del hombro tengo que caminar o avanzar elevando la pierna y marcando la posición por eso es que esta mujer sea pesadita si imaginen que van de compras o tienen un peso muy grande que llevar espalda derechita saco pecho si ahí marco la posición con la rodilla arriba y avanzo dale siempre con el peso del mismo lado muy bien chicas son esos 5 ejercicios de tren inferior arrancamos por sentadilla copa no quiero que hagan 20 sentadillas despacito controlado con el peso bajo y hago fuerza para subir bajo controlado y hago fuerza para subir concéntrense en los músculos a utilizar muy bien yo las voy a ir mirando corrigiendo por ahí algunos errores que vean muy bien en 10 segunditos largamos con las sentadillas copa chiquis el peso lo van a ir midiendo vamos dale el peso lo van a ir midiendo a medida que vayan haciendo Peti el peso sobre el pecho no sobre la cabeza bien abrí un poquito más las piernas Meli ahí va perfecto bajo controlada y subo ahí va bien descanso chicas siempre los descansos aflojen las piernas no se queden por ahí paraditas así muevanse un poco alcances a una pierna el peso siempre cerquita del cuerpo en el alcance siempre cerquita del cuerpo que lo hagan ahí adelante va bien espalda derecha es importante sacando pecho brazos extendidos Peti extender los brazos ahí va la que tiene una mochila la puede agarrar del costado la mochila para que no toque el suelo tan rápido descansito digamos de pierna la otra era una era una pierna ¿no? una sola pierna ahora hacemos con la otra listas va dale próxima pierna ya largó dale Peti ahí va perfecto ah no te estaba viendo porque anda medio tildado bien 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 pucas benditas banda tildado las veo pisadas y después aparecen todos los movimientos juntos bien hip thrust o puente de glúteos me acuesto boca arriba con el peso sobre mi cadera flexiono las piernas apoyo la planta de los pies sobre el suelo punta de los pies abierta va dale ahí Peti mirá fuerte glúteos ahí elévo la cadera contra los lúteos aflojó y último caminata de granjero brazo brazo extendido hacia abajo con el peso brazo extendido de costado elévo espalda derechita sacando pecho seguido seguido ahí está están andando muy mal vale se metilan no las puedo ver si me no te escuchamos mucho Lauti me olvidé como era bueno sigo sigo yo no se hagan drama vamos a seguir con lo mismo 30 por 30 ¿sí? ¿me escuchan a mí? sí perfecto perfecto arrancamos con la primera ¿alguna quedó perdida? ¿no? bien arrancamos con la primera 30 segunditos vamos a hacer de sentadilla copa como hicimos la primera mantengo bajo y subo déjenme que pongo el cronómetro y arrancamos nomás vamos a dejar un poquito de pausa la anterior serie el segundo ejercicio lo repaso alcance a una perna ¿sí? el tercero cambio de pierna el cuarto es el hip trux que era apoyando el abdomen acá la pesa acá la pesa piernas abiertas subo rápido bajo despacito y el último es el granjero ahí marco bien con pesa de costado ¿estamos? marco arrancamos en 10 5 4 3 2 1 arranco ¿volví o no volví? ¿estoy presente? ahí volviste volviste estamos en la segunda muy bien dale arrancamos ahí con sentadilla van 15 segundos perfecto dale me están dando muy mal se me desconectó no te hagas drama te escuchamos medio estrabado 5 segunditos más ahí va ahí me va siguiendo te dejo la UTI dale igualmente seguí ahí controlando por las dudas sí alcances a una pierna brazos extendidos peso cerca del cuerpo va dale eso siempre sacando pecho espalda derechita tomo aire para bajar suelto cuando subo bien Peti ahí va bien chicas puedo flexionar la pierna sí que está en el suelo aflojó le vamos a dar 15 segunditos nada más de descanso entre pierna y pierna listas va dale próxima pierna ya largó brazo extendido sí acuérdense hace lo Peti hace lo más controlado no lo hagas tan rebote háganlo haciendo fuerza bien puente de glúteos hip thrust piernas abiertas sí planta de los pies apoyada en el suelo punta de los pies abiertas elevo la cadera y contraigo glúteos aprieto la cola bien bajo controlado la cola cerquita del suelo sí no llego a apoyar la cola en el suelo ahora sí cambiamos el peso de brazo sí arranco arranco 30 segunditos ahí volví voy y vengo en el suelo la rodilla marco la posición sí dos segunditos una cosa que tienen que tener en cuenta si en la caminata se escucha bien perfecto una cosa que tienen que tener en cuenta en la caminata no te vemos pero te escuchamos ah no me ve no entonces no te puedo decir bueno pero no lo puedo mostrar muy cortado bueno dale si querés yo lo muestro una cosa que tienen que tener en cuenta en la caminata es los y bajar un hombro siempre la espalda tiene que estar derechita sacando pecho y los hombros alineados por más que tenga un peso en una mano y en la otra no tenga nada ok ahí lo que no quiere el auti es que se encorben o que bajen un hombro tampoco en este desnivel siempre desnivel y ahí marco uno dos uno dos ¿se entiende? bien ahí va bien Peti gracias genial perfecto chicas cinco segunditos y largamos con la próxima sentadilla vamos ya largó también un saludo vamos a ver Gracias. Arranco, Peti, hago una pierna, quedan 15, lo importante es que no lo hagan rápido, bien suavecito, bajo bien controlado. Aflojo, en 10 arrancamos con la otra pierna, ahí volvió el autismo, ahí volví me parece, cuando digas Pucá yo te sigo. Dale. 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 Vamos a cambiar de brazo, sí. Va, vuelven a cambiar el peso de brazo, ahí arrancó. Muy bien, aflojo chicas, minutito y medio. Y largamos con la última vuelta de tren inferior. Aflojen, caminen, aprovechen a tomar un poquito de agua. Siempre respiro por la nariz, suelto por la boca, sí. Vayan acostumbrándose a coordinar la respiración con el ejercicio. Sí, cuando yo tengo que hacer la fuerza, empujar, traccionar, sí. Es cuando yo tomo aire para hacer eso, cuando aflojo, suelto el aire. Te corrijo que es tren superior. Última, última, última vueltita de tren inferior y vamos con tren superior. Vamos, vamos, aflojen, sí. Veinte segunditos y largamos con las sentadillas. Siempre movimientos controlados, chicas, sí. No bajen rápido, no bajen rápido y suban rápido, bajen controlados, sí. Dale, última de tren inferior. Bien, bajo controlado, subo, sí. Peti, controla más la bajada, sí. Hacelo más despacito, dale más tiempo. Bien. Eso, cuando llegan abajo, aguanten un segundito y suban. Bien, alcances a una pierna. Vamos, alcances a una piernita. Espalda derecha, brazo extendido. Bien, Meli. Sí, por ahí es la primera vez de muchas que están haciendo este ejercicio. Tranqui, sin apurarse. Lo importante es ir aprendiendo la técnica. Que la vayan vivenciando. Sí, que se acostumbren por ahí a trabajar solo con una pierna, solo con un brazo. Muy bien. Quince segunditos. Y cambiamos. Tres, dos, uno. Va, dale. Eso, sí. Sí, cada vez voy a bajar un poquito más. Si todavía no me animo a ir bien abajo o llevar la pierna de atrás bien arriba. Importante que no se encorben, sí. Espalda derecha, saco pecho y bajo tipo en balanza. Ahora. Treinta segundos. Pasamos a hip thrust, puente de glúteo. Tres Vale Apoyo todo el pie sobre el suelo Toda la planta del pie Apoyada en el suelo Elevo la cadera Y contraigo glúteos O más vulgar Aprieto la cola Dos segundos Y bajo controlado Eso Tienen que sentir Cómo trabaja el isquio Y trabaja el glúteo Cadena posterior del cuerpo Y última Caminata de granjero Vuelvo a cambiar el peso de brazo Hacemos la caminata Si el peso que eligieron hoy les resultó un poco fácil Para la próxima Suman un poquito Una botella de agua Suman algo más Va eh Bien Eso Marco la posición cuando levanto la rodilla Ahí va Mantengo el equilibrio Trabajamos toda la zona media En este ejercicio El famoso core Muy bien chicas Aflojó Vamos a darle dos minutos de descanso Tomen agua Aflojen Sí Y pasamos a tren superior Pucas Vos me dirás Cuántos ejercicios eran Creo que Cuatro o cinco también Solamente cuatro Cuatro ejercicios Tres vueltas son De treinta por treinta ¿Qué ejercicios Pucas? Flexo Extensión de brazo Con variante Sí ¿Lo querés mostrar? Flexo Extensión de brazo Chicas Es una fuerza de brazo Sí La que lo puede hacer En plancha ¿Sí? En plancha alta Lo hace en plancha alta ¿Sí? La que necesita apoyar las rodillas Apoya las rodillas en el suelo Y eleva solo El tren superior ¿Sí? Si no La que puede lo hace Plancha alta Bien Próximo De hombro Con mochila Tres de hombro Espalda derechita Saco pecho ¿Sí? Con la mochila Sobre el pecho Extiento los brazos Hasta el lado De mi cabeza Y vuelvo Tres de hombro Sí Los codos Apuntan hacia adelante Empujo Y vuelvo Hasta el pecho Que el peso no baje por debajo del pecho Siempre ahí Próximo Tracción dorsal También con mochila Agarramos la mochi ¿Sí? Flexiona un poco las rodillas Espalda derechita ¿Sí? Hacia adelante Brazos extendidos Ahí Llevo la mochila Hacia mi pecho ¿Sí? Los codos pegados al cuerpo Ahí Y último Abdominales Oblicuos Normales Ahí Sí Me siento La que lo puede hacer Con los pies en el aire Lo hace con los pies en el aire La que no Apoya un poquito los talones ¿Sí? Me recuesto hacia atrás No tengo que estar sentada derechita Me recuesto hacia atrás ¿Sí? Tensionando la zona media Voy de lado A lado Ahí Llevo la mochila de un lado Hacia el otro Esos cuatro ejercicios Chicas Tres extensores de hombros Tracción dorsal Y Tres de hombros Tres oblicuos ¡Dale! Uy, no escucho nada ¿Están esperando Que yo les diga? Sí, sí Ya están todas preparadas ¿Se escucha? Perfecto Se escucha Listo Diez segundos Y largamos con el primero Vale Recuerden Pueden apoyar Las rodillas en el suelo Son 30 segundos El primer ejercicio Flexiones de brazos ¿Sí? Puedo apoyar las rodillas Eso Bien, Peti ¿Eh? Dale Háganlo controlado También Chicas No lo hagan rápido Ahí va Muy bien Descanso Si lo quieren hacer Con el cuerpo O si hay plancha alta Pueden apoyar El pecho En el suelo Y empujar Lo importante Es que lo hagan Controladito Y bien Segundo ejercicio Press de hombro Con la mochila en el pecho Empujo hacia arriba Vamos Va Espalda derecha Saco pecho ¿Sí? Que el peso No vaya más abajo Del pecho Codos Apuntando siempre Hacia adelante Bien Pucas Pucas O Pucas Me parece que es Pucas Con S Bien Bien Chicas Flojo Con S al final Con S al final Muy bien Tracción dorsal Con la mochila Los codos Importante que estén pegaditos Al cuerpo ¿Sí? Y llevarlos bien Para darle todo el recorrido Al músculo Para darle todo el recorrido al músculo Bajo Bien Bien Extiendo bien el brazo hacia abajo Y tracciono Tengo que sentir Cómo trabajo Con los músculos De la espalda ¿Sí? Dorsal ancho Bien Bien Y último Abdominales Oblicuos Me siento Piernas extendidas O semi-extendidas En el aire Voy de lado a lado Con el peso Bien No tienen que estar Recostadas ¿Sí? Sino Más bien Inclinadas Hacia atrás ¿Sí? No se acuesten En la colchoneta Sino Inclinadas Hacia atrás Reclinadas Ahí va Eso Bien Vale Bien Estiró Y medio Y hacemos Una segunda Vuelta Volvemos a la flexión De brazos Sí Afloque Bien No se acercan Lo No se acercan La flexión No se acercan Muy bien chicas, aflojo, tomen un poco de agua, 30 segunditos y tardamos con la segunda vuelta. Muy bien, dale, 10 segunditos y salimos con las flexiones, plancha alta, vale, pueden apoyar las rodillas, chicas. Muy bien, eso, press de hombros, segundo ejercicio. Vamos, vamos. Cuando empujo, brazos bien extendidos, al costado de mi cabeza, va, extiendo bien los brazos hacia arriba y vuelvo a bajar. Vamos. Muy bien. Tercer ejercicio, tracción dorsal, trabajar un poco la espalda. Va, dale. Muy bien, llevo los codos hacia atrás pegaditos al cuerpo y el peso hacia el pecho, ahí va. Vamos. 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 Los abdominales oblicuos. Recuerden, no se recuesten, apoyen la espalda en el suelo, sino que se tienen que reclinar un poquito hacia atrás y llevo el peso de lado a lado, sin girar el torso. yo me tengo que quedar mirando hacia adelante y solamente con los brazos llevo de lado a lado el peso bien, si puedo mantener los pies en el aire mejor si no, apoyo los talones muy bien chicas, minutito y medio y hacemos la última y terminamos, dale cuatro minutitos nada más hoy se nos hizo un poquito más larga la clase porque bueno, problemas técnicos siempre robando cámara vamos, vamos primer plano lo de él nada de salir a partir 30 segundos y largamos con las flexiones 10 me voy acomodando última vueltita vamos chicas tres minutos vale bien pueden apoyar si quieren el pecho en el suelo al bajar y hagan fuerza para subir lo importante es que estén bien en tabla bien en plancha bien van bien chicas ahí va perfecto perfecto aflojo frez de hombro otro ejercicio de empuje vertical ahora empujo el peso por encima de mi cabeza perfecto 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 bien extendidos los brazos hacia arriba fuerza de hombros que los hombros lleguen a tocar las orejas muy bien muy bien chicas próximo tracción dorsal vamos dale perfecto dale perfecto vamos 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 bien extiendo bien los brazos hacia abajo si perfecto chicas y un último ejercicio vamos abdominales oblicuos uno que vamos a usar mucho lo van a usar mucho los oblicuos este lo hacemos siempre no falla vale vale perfecto perfecto hacia un lado y hacia el otro si controlado trato de no balancearme mi cuerpo tiene que estar tenso fijo muy bien chicas aflojó perfecto perfecto aflojen aflojen si para las chicas nuevas si que arrancan hoy con los entrenamientos cuando terminamos yo no las hago elongar apenas terminamos si está comprobado que elongar después de entrenar apenas terminamos entrenar solamente genera un efecto placebo solamente para sentirse bien como que elongamos el músculo apenas terminamos estiramos un poquito pero en realidad no genera ningún beneficio si al músculo estirar apenas terminar el ejercicio entonces hagan una vuelta a la calma de 4 o 5 minutos caminen bajen las revoluciones recuperen el aire relajen el cuerpo se quieren ir a dar una ducha se van a dar una ducha descansan y después elongen los músculos si una